Si tenemos este lobejo, lo podemos colocar en dos posiciones, abajo, arriba e incluso en esta producción que nos permite dividir el maletero, por así decirlo, de manera diámona. Los planos de carga, los dos son bastante altos, menos el del ciclo en que por lo tanto nos facilitará más las labores de entrada y salida. Y si abatimos los aciertos traseros de los dos luches, tendremos prácticamente un empate en técnico, porque en el 1.0 podemos meter 1.250 litros y en el arcana 1.263, apenas 3.0. En las patas traseras se nota la mayor altura de la arcana, no así su mayor lógico. Y esto es que es muy ligeramente un basado, porque yo os lo mostré de manera, digamos, apica, gente. Apica, gente.